Hola Youtube, bienvenidos a mi canal Shopping con Belén. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Hoy os traigo la cajita de Primor Box del mes de agosto. Mis personas auténticas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Para las que no me conocéis, habéis pinchado el videíto. Me presento, yo soy Belén y este es mi canal de Youtube Shopping con Belén. Y aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos. Hago haul, shopping, decoración, belleza, hago vlogs, sorteitos, también os hago para haceros felices. Así que si os gusta el videíto, llegáis hasta el final, podéis darle un like y suscribiros que es gratis, que no cuesta nada. Me ayudáis un montón. Las que estáis conmigo ahí desde siempre, que muchísimas gracias de verdad de corazón. Y bueno, también os voy a dejar por aquí mi cuenta perfil de Instagram, BelénRodPrincess, donde todos los días subo fotos de outfits, hago stories, donde doy tips, consejos, por si os apetece conocerme un poquito más, lo podéis hacer. Y en la cajita de información del vídeo os dejo también un enlace con más redes sociales, por si queréis visearlas, por ahí también lo podéis hacer. Bueno, la cajita del mes de agosto de Primor ha llegado y bueno, para las que sois nuevas en el canal, decidos que es una suscripción que yo tengo, que bueno, cuesta, me cuesta 10,99 euros todos los meses. Y bueno, pues nos traen productos, yo os los presento, os los cuento, pasamos el ratito, vamos conociendo productos, os hago las reseñas y en total pasamos un ratito entretenido. Así que bueno, vamos a empezar a ver lo que nos trae esta cajita de Primor Box de este mes de agosto. Viene el folletito informativo, ¿vale? Y os la enseño así para que veáis que viene un montón de cositas, mirad aquí, un montón de cositas que vienen siempre bien protegidas con una virutita aquí en color rojo, que siempre os la enseño que vienen aquí muy protegidas. Y voy a empezar a contar las cositas que nos trae. Bueno, empezamos por aquí. Esto es, aquí lo tenemos, de la marca Apotecari, que esta es una marca española. Y esto es un body cream de 50 mililitros de factor 30. Y es una crema corporal que ayuda a proteger la piel de los dañinos rayos uva. Proporciona una base nutritiva para una piel flexible y suave gracias al uso de aceite de almendras dulces. Entonces, combinamos filtros minerales y químicos en nuestra fórmula. Esta combinación ayuda a proteger contra el amplio espectro solar. Esta combinación no solo protege contra la radiación UV, que nos provoca quemaduras, sino también contra todo espectro ultravioleta. Bueno, es un tamaño venta y este cuesta 79 euros. Mirad qué producto que cuesta 79 euros. Vamos a abrirlo a ver qué tal. Seguramente vendrá selladito. Vamos a ver. Ya sabéis, bueno, las que me seguís, lo sabéis, las que sois nuevas, que yo las cajitas de belleza que os presento en el canal. Luego lo que hago es sortir para vosotras. O sea que no puedo hacer el swatch de los productos porque son para vosotras, para una de vosotras, así que no puedo testearlos. Pero bueno, os cuento lo más tiempo posible. Mirad, esta cremita, ya os digo, es de 50 mililitros, es body cream, cuesta 79 euros, que no está nada mal. Vamos a ver, mirad, bien selladita. Aquí os voy dejando también unas tarjetitas o con el precio, ¿vale?, de lo que cuesta, para que lo vayáis viendo bien. Y bueno, pues este es el producto que viene, que ya es una crema corporal. Vale, continuamos. Por aquí, ¿esto qué es? De la marca Rilastil. Rilastil es una marca italiana y nos dice que en la cajita se puede recibir o un fotoprotector emulsión con color, que es este que he recibido yo. También se podía recibir 30 cápsulas de complemento alimenticio con vitamina D y efecto antioxidante, o un Fit Body Hero gel reductor anticelulítico. A mí me ha venido, ya os digo, este que es un fotoprotector emulsión con color, con una amplia protección frente a los rayos uva, emulsión con color para pieles sensibles e intolerantes, de fácil extensibilidad y absorción inmediata, asegura el máximo confort y garantiza una muy buena protección frente a las radiaciones uva, sin perfume y resistente al agua. Bueno, esto es deciros que es un tamaño venta que cuesta 22,50 euros. Mirad, está genial. Voy a abrirlo también, supongo que igualmente vendrá selladito, miradlo. Y ya os digo que es, pues mira, está muy bien, pues un fotoprotector, también protección solar de 50. Y bueno, está, mira aquí, si viene, se eleve un poquito el color, ¿lo veis? Ya os digo, pero no hago el swatch. Bueno, más cositas que nos vienen en esta cajita de este mes de agosto, os la enseño, continúo por aquí. ¿Esto qué es? Bueno, aquí nos viene, viene un lote, por decirlo así, que son tres fragancias, mirad, vienen tres fragancias, ¿vale? Tres fragancias que son tres muestras cualitativas de perfumes de el Omnia Coral de Bulgari de 1,5 mililitros, el Adrop Daisy Rain French de 0,8 mililitros, la Vies Belle que está aquí, que bueno, es de 1,2 mililitros. Os voy a dejar aquí la proporción o de lo que cuestan las muestrecitas, porque bueno, el precio del formato de estos perfumes, pues sería este, que es el de Bulgari, mirad, este de Bulgari. Este costaría el bote de 25 mililitros, 53 euros. Este que es de Issey Miyake, que bueno, vamos a abrirlo, mirad qué chulo. Miren la muestrecita aquí, está muy chulo. Huelen súper bien, nada más que abrirlo. Este que el formato de 30 mililitros costaría 59 euros y este de la Vies Belle de Lancôme, que bueno, que este costaría 30 mililitros, 69,50 euros. Bueno, yo os dejo aquí la parte proporcional, pues bueno, vienen estas tres miniaturas. Seguimos por aquí, de la marca Shiseido, viene aquí, esto es un emulsión de día antiarrugas con factor protección 20, de textura suave y sedosa, consigue una piel redesinficada y de aspecto más joven, reduce visiblemente el aspecto de líneas y arrugas, a la vez que protege las agresiones externas. La fórmula, una ingeniosa tecnología para volver a poner en marcha los receptores sensoriales de tu piel, para que tu rostro recupere su juventud. Consejo, aplica sobre la piel de rostro cada mañana después de aplicar tu suero habitual. El formato 20, 75 mililitros, cuesta 108 euros y este es de 5 mililitros. Bueno, pues, no, pequeñito, es pequeñito, bueno, de Shiseido, que es una marca estupendamente, que para probar creo que está genial. Más cositas que nos trae la cajita de la marca Lancôme. Nos viene también este botecito, que esto es una crema reafirmante anti-edad, con factor 20, corrector de manchas oscuras que ayuda a combatir los sinos globales del envejecimiento sin importar la edad, formulada con extracto de lino. Esta crema anti-edad ayuda a mejorar la elasticidad de tu piel y la uniformidad del tono. Enriquecida con un extracto de linaza procedente de Francia y extraída mediante diotecnología, esta crema anti-arrugas, ligera y fundente, ofrece una eficacia triple comprobada. Las arrugas se ven más suaves, la piel se siente más firme, las manchas oscuras en la cara parecen menos visibles. El formato venta este 50 mililitros y cuesta 111 euros y este es un formato de 5 mililitros. Bueno, ya os digo que no estoy abriendo ninguno de los botecitos porque, bueno, no puedo hacer el swatch. Y, bueno, pues ya os digo que están muy bien estas cremitas, ¿verdad? Viene aquí otra, nos vienen muchas cremitas. Esta es de la marca Lancaster, nos viene por aquí. Se podría recibir un serum anti-edad regenerador o un serum de fórmula renovada, que es el que me ha tocado a mí. Serum de fórmula renovada que actúa en las causas del envejecimiento, tanto biológicas como ambientales, y que ayuda a reparar y proteger el ADN de tu piel, como reactivar su capacidad de renovarse. Otorga un acabado aterciopelado, suave y radiante al rostro. Desde el primer instante reactiva la juventud de la piel, hidrata, suaviza y devuelve la luminosidad natural y la frescura al rostro. El formato de venta es de 30 mililitros y cuesta 72,90 y este es un formato de 3 mililitros. Vamos a ver también, pues eso, un botecito pequeño, chiquitito, para probar, chiquitito, chiquitito. Bueno, y por último nos viene por aquí de la marca Vela Profesional, esta marca que yo creo que es bastante conocida para el cabello. Es un champú ligero que ayuda a reparar el cabello dañado, limpiando y acondicionando al mismo tiempo, con lípidos micronizados y aminoácidos de seda, la gama de tratamientos Vela Fusión. Enriquece el cabello con aminoácidos y repara la fibra capilar hasta el cortes. Para un cabello fuerte como el acero y suave como la seda, con hasta un 95% más de resistencia a la rotura, incluso los cabellos muy dañados vuelven a estar sanos, elásticos y flexibles. Y este es un tamaño venta de 50 mililitros y cuesta 1,20 euros. Bueno, pues personas auténticas, estos son los productos que nos vienen en la cajita del mes de agosto. Voy a hacer mi valoración de los mismos, así que bueno, empiezo. Bueno, vienen un montón de productos. Creo que es la cajita que más productos ha traído hasta ahora de Primor, que vienen muchos productos, ¿vale? No lo he contado, creo que, bueno, nueve en total. Son nueve productos, de los cuales vienen dos de tamaño venta, que es esta crema corporal y esta que es también crema corporal, ¿vale? La cajita cuesta 10,99 euros y esto ya cuesta 79 euros y esto 22,50 que lo tengo por aquí. O sea que ya más que con esto, bueno, con uno de estos productos o con este en concretamente, está más que salvada la cajita. Ya esto tiene bastante valor, que es que yo he calculado por encima que con esto son 102 euros, solo si no hubiera traído nada más la cajita. Con esto ya está más que bien. Luego, pues nos traen las miniaturas, porque son muestrecillas, la verdad, aunque a lo mejor en proporción a lo que cuesta el perfume, pues salen a un eurillo, tres eurillos, algo así. Pues bueno, nos traen muestrecillas de fragancias, nos trae este producto capilar, que bueno, tamaño, tamañito pequeñito, más, por ejemplo, de viaje para una o dos veces dado. Y bueno, estas cremitas pequeñas que son la de Lancaster Shiseido, que son faciales y bueno, y la de Lancôme esta también, que es facial. Bueno, ¿qué deciros? A ver, le veo una cajita muy enfocada a, pues eso, a proteger la piel, es agosto, verano, el sol y bueno, me parece estupendo que tiene muchos productos, pues ya os digo, de corporales, faciales, de protección. Por ponerle alguna peguilla, no hay nada de maquillaje, me hubiera gustado que hubiera habido algo de maquillaje, pero es verdad que en otras cajitas de otros meses han venido cosas a lo mejor más de toallitas íntimas, por decirlo así, que me gustan menos. Así que prefiero un facial, me gusta mucho que venga. Y bueno, ya os digo, está este body cream y este con color también, que el fotoprotector emulsión de color me parece estupendo. O sea, esos dos productos son magníficos, así que la cajita me parece bastante buena, porque os digo, tiene muchísimo más valor de lo que cuesta, ¿vale? Bien, pues esto es todo. Deciros que la cajita, ya sabéis, las que me seguís, que es para sorteito, en la cajita de información del vídeo os dejo las condiciones de sorteo, para si sois nuevas las miráis, las conocéis son las de siempre, así que os las dejo para que participéis y que, pues, una de vosotras tenga la suerte y se la lleve. Y mis personas auténticas, que nos vemos muy, muy pronto. Podéis darle a me gusta, dejar un comentario, si lo compartís, solo lo agradezco de corazón. No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram, BelenRothPrintes, y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho. Podéis activar la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo os llegue un mensajito a vuestro móvil. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Os quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!